¡Bienvenido Mr. Marshall o bienvenido Felipe Miñambres! Yo creo que ya es un hecho que Felipe Miñambres va a ser el próximo director deportivo del Celta. Es una noticia que adelantamos ya hace muchas semanas en el Desmarque Vigo y la verdad yo creo que el Celta acierta plenamente con su contratación. Es un director que ha conseguido una gran cantidad de fichajes con un rendimiento absolutamente brutal por una cantidad cierrisoria de dinero. Estamos hablando de más de 100 futbolistas, alrededor de un centenar de futbolistas por menos de un millón de euros y entre ellos tenemos a jugadores que hemos conocido aquí, como pueden ser Michu, Trasorras o Diego Costa o otros jugadores que le consideran dar un ascenso como Armenteros en su momento. A partir de ahí tenemos que ver cuál va a ser la política deportiva del Celta esta temporada. Hemos escuchado a Berizo hablar de tres, cuatro futbolistas que considera importantes pero lo cierto es que los nombres que están surgiendo en estos momentos apuntan a otras direcciones. El primero es el delantero centro. En estos momentos el Celta tiene a dos delanteros centros de muy buen nivel, son Yagospa y Iretti. Aparte son complementarios porque aportan cosas distintas al equipo. Pero los nombres que están saliendo, como puede ser el de Naranjo, el delantero jovencito del Nastic de Tarragona o Florín Andone, que yo creo que nos ha sorprendido todos el presidente Mourinho siendo tan claro hablando del jugador rumano del Córdoba, pues apuntan a que el Celta podría estar buscando un tercer punta un tercer punta joven, con proyección, que esté en pleno proceso formativo y con el que incluso en un futuro poder dar un buen pelotazo. A partir de ahí, creo que también podemos dar prácticamente por hecho o muy cercano al fechaje de Barovero. Ha hablado ya muchas veces del Celta, ha hablado con gente que ha estado en el Celta como Augusto Fernández, ha hablado con un entrenador que yo creo que es algo fundamental, viene avalado por Berizo y solo faltan algunos papeles, que son una cuestión de tres, cuatro semanas, un trámite que en Italia la verdad se hace mucho más rápido que en España porque por ejemplo podemos ver como Orellana aún no tiene la nacionalidad española después de haber estado aquí por lo menos cinco, seis, siete años. Entonces, a partir de ahí, yo creo que con esos dos fichajes, que puede ser que sea un delantero centro, un tercer delantero centro y un portero que se me antoja fundamental para competir con cierto nivel en Europa, deberían centrarse ya en la posición de central. La posición de central en estos momentos en el Celta es débil. Tenemos a dos jugadores buenos, no espectaculares pero sí buenos, que son Cabral, que ha venido a hacer una temporada muy buena, y Sergi Gómez. Pero yo creo que la lesión de Fontás, que se está recuperando en estos momentos aún en Vigo, es una incógnita. Por lo tanto, el Celta debe agilizar inmediatamente la contratación de central para darle un mínimo de garantías a la defensa, una defensa que ha encajado muchos goles.